A continuación pasamos a la sesión número 4, escucharemos sobre los últimos desarrollos del canal de Panamá, una arteria vital para el transporte de GNL. Alexei Odubey, gerente general de GAC Panamá, nos va a proporcionar actualizaciones sobre las expansiones de capacidad y las mejoras operativas que están posicionando el canal como actor clave en el comercio mundial de GNL, así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenos días, yo creo que es una de las partes más importantes de hoy, hemos analizado y escuchado millones de millones de barriles de tuberías de todo, pero eso tiene que moverse a algún lado y tiene que pasar, usualmente va a pasar por aquí, así que esperemos que después de hoy, si hago mi trabajo bien, usted va a tener una mejor idea de qué está haciendo Panamá, qué está haciendo el canal y cómo estamos preparándonos para poder hacer esta ampliación y poder hacer toda la capacidad de poder recibir estos barcos. Me recuerdo también con Kenia, hace tres años que empezamos a hacerlo online y todo, no era ni PowerPoint, era solamente una conversación por LinkedIn, pero aquí estamos, progresando para ver. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es la realidad de hoy, esto es tan activo, incluye los números de agosto y septiembre fue igualito de los tránsitos del canal, esta información es del canal directamente. Lo primero que podemos ver, obviamente, es el bajón que hubo con la sequía, septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Para esta época, el año pasado, la situación era crítica, crítica. Se hablaba de bajar a 18 tránsitos al día. Para toda la industria, incluyendo nosotros, la industria auxiliar, yo, nuestro trabajo es tránsito del canal. Era muy preocupante ver cómo íbamos a dar respuesta a toda la necesidad que tenía el mercado. Era alrededor de primera o segunda semana de octubre, afortunadamente las lluvias han mejorado y ha habido una notable y constante mejoría en los tránsitos del canal. Así que esas son buenas noticias. Ayer creo que muchos fueron al canal y pudieron ver el canal en acción. Esas son las cruzas de Miraflores y los barcos del NG no pasan por ahí, así que no regresen para ver si ven uno porque por ahí no pasan. Pasan en Colón, que les recomiendo que vayan a Colón, en Aguaclara, mucho mejor. Bueno, no es mucho mejor, es igual de buena, pero es mejor porque puede ver las dos exclusas a la vez, así que ahí puedes ver los barcos de gas licuado. Esta es la primera, y si todo sale bien, no voy a hablar de ningún millón de barril, ni MFTP, ni ninguna esa sigla, así que el mío va a ser un poco más sencillo. Este es el tiempo de tránsito del canal, canal Water Time. Esta estadística mide desde que el barco fondea hasta que zarpa, y es el tiempo que está el barco de nuestros clientes o de sus proveedores esperando. Esta es la mejor medida sobre qué también está funcionando el canal. Hay otra muy buena también, que es el tiempo de tránsito en el canal, pero ese del canal se ha mantenido muy efectivo y se ha mantenido alrededor de las 8 o 9 horas. Pero aquí es importante que vean cómo ha habido la variación, cómo hubo la variación, y estos son promedios mensuales. Agosto del 23 con 66 horas, desde fondeo hasta salida del barco del canal. Eso es mucho tiempo, son dos días y medio. En eso todo se complica, y la pregunta que nos hacían clientes suyos o ustedes era ¿cuánto tengo que esperar al canal? Y la respuesta muy científica y elocuente era, no sé. Es muy difícil dar esa respuesta como un profesional. Pero no había otra, no había forma de adivinar, nadie podía adivinar. Y reitero lo que dije el año pasado, si alguien podía o puede prevenir demoras, es mentira. No se pueden prevenir. Lo que sí puedes hacer es hacer tu reserva del canal. Y el canal lo que he buscado con este sistema, ha sido proveer un canal más confiable y factible. Este es un canal que se puede programar. De enero para acá, ven ahora el tiempo de tránsito del canal, mucho más bajo. 20 horas y está constantemente entre 20 y 22 horas. Septiembre 20.2. Eso es que cada barco que llega, está transitando y zarpa, termina la última esclusa, en menos de un día. O sea que tenemos la facilidad de tener un canal confiable. Ahora más tarde les voy a hablar sobre otro de los factores nuevos que ha metido el canal para asegurar de que estos espacios continúen funcionando. Ahora, ¿cuántos barcos más se pueden pasar por el canal? Ayer conversando y esta mañana conversando con algunos en el café, era, ¿por qué solamente dos barcos? Entonces, el primer teaching moment que voy a compartir hoy es, no son solamente dos LNG que transitan por el canal. Solamente dos LNG pueden estar reservados el mismo día por el canal. Muy diferente. Reservación es una garantía de tránsito en el mismo tiempo, 18 horas de que el barco empieza de exclusa a exclusa. O te devuelven la plata. Son hechos. Han pasado dos veces en 30 años, pero pasa. Y la devuelven, porque vi las transferencias. Y el canal ahora lo que está haciendo es ofreciendo mejores espacios. ¿Qué pasa? Hay un presupuesto de agua. El presupuesto de agua yo lo llamo lo que está haciendo actualmente los máximos tránsitos del canal. Hoy por hoy son 36. Y contra esa medida hice una gráfica de los últimos 10 meses de qué tan bien se está ejecutando esa agua. Nos queda espacio. Hay espacio para más barcos. Ahora la pregunta es, ¿cómo metemos más barcos de sus clientes aquí? O sea, no es tan fácil como, bueno, mete otro y lo pegadito y ahí vemos. No, lo que hacemos es que teniendo espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tránsitos, se podrían ampliar varias opciones. La primera, tránsitos nocturnos de gas licuado. Eso es una posibilidad. Ya han transitado más de 4.000 barcos de gas licuado al canal. Hay un conocimiento pleno de la materia, profesionales de primera categoría. Y ya se puede ver eso como una opción. O sea, la primera opción. La segunda podría ser aumentar las reservas diarias y reducir las restricciones. Actualmente, los barcos de gas, ayer cuando usted estaba en el canal, a mano derecha, se veía un cabinito muy angosto. Ese es el corte culebra. De ahí, solamente los de gas licuados están solos durante el día. Clear cut daylight. Son el único en el corte. Obviamente restringe la capacidad de tránsito al canal, por seguridad. Son los barcos de mayor riesgo que se transitan. Entonces, esto lo importante de decir es que sí hay espacio, sí se puede transitar y podemos tener más opciones. Ahora, ustedes preguntarán qué pasó, que por qué ahora se puede hacer todo esto y antes no. Obviamente, aparte de las lluvias torrenciales que hemos tenido, afortunadamente ha habido un desarrollo muy interesante sobre el establecimiento de un nuevo reservorio o la adjudicación o el regreso de un territorio que estaba contemplado para Paramá. Es la Reserva de Río Indio. Como ven, queda a la izquierda el lado Gatún, en el Colón. Es una reserva que nos debe proveer una solución a mediano plazo. Este proyecto, desde cuando se adjudicó el 2 de julio a que se complete y sea 100% viable, demoraron unos 5 o 6 años. Hay que reubicar unas familias que viven aquí, unas comunidades. Pero tener este espacio aquí va a ser muy importante. ¿Cómo? No podemos reservar y aguantar más agua hoy que lo que hay. Lo que hay es lo que hay. What you see is what you get. Pero con esto podemos acumular para tener agua en el verano y finalmente ponerte en almacenaje. Esto es una solución que abre una nueva discusión. ¿Podría ampliar el canal? ¿Podría haber un cuarto juego de esclusas? ¿O un tercer carril u otro canal? Ahora se puede hablar eso. Ahora se puede conversar eso. No ahora porque no vienen preparados por eso. Pero sí se puede empezar a conversar esa idea. Es decir, bueno, si vamos a tener una fuente más confiable de agua, quizás podemos tener otro canal. Canal ampliado. O otro juego de esclusas. Hay muchos factores que contemplar. Seguro el equipo del canal está viendo esas opciones. Pero ya podemos hablarlo. Me recuerdo hablar con el administrador Catín. Hace cuatro o cinco años. Y se le habló. Se le preguntó. Oye. Y la ampliación le dijo. No se habla de nada más hasta que tengamos el problema del agua resuelto. Esto es una solución a mediano plazo para el canal. La segunda solución es la manera más eficiente que el canal está transitando. Ayer ustedes vieron y capaz escucharon, si prestaron atención, que cada barco consume 52 millones de galones de agua dulce por tránsito. Esa cifra ya ha bajado. Ahora está alrededor de 35 millones por un uso más eficiente de agua. O sea que por el mismo día podemos transitar más barcos con menos agua. Eso nos da muchas oportunidades. Ahora para entrar un poquito de materia, quizás no tan interesante, pero muy importante. Lo primero es ver cómo se reserva un tránsito. Y no puede ser mucho porque hay competencia mía aquí, así que no voy a hablar nada que después la competencia pueda copiar. Pero sí hay cosas interesantes que podemos hablar, no exclusiva de la competencia. Después me contactan, le digo la parte privada. Pero la parte pública, primero tienes que decir, ok, ¿cuándo vas a querer transitar? ¿Vas a transitar un barco? Tienes una idea firme de tu arribo. Y vas hacia atrás. Te vas moviendo. ¿No? Funciona. Te vas moviendo de tu llegada de barco hacia atrás. De tu arribo, 365 días es el Long Term Allocation Program. Esto es nuevo. Esto acaba de ocurrir. Literalmente pasó hace dos semanas. Así que suerte que me llamaste Ken ahora y no hace dos semanas porque hubiera tenido que hacer otro slide. Pero este es nuevo. ¿Qué se adjudica? Al canal le preguntaron a los clientes, ¿cuántos espacios quieres tú en todo el año? Y los clientes respondieron. Se ofrecieron paquetes para dar tránsitos de 24, específicamente en el NG, 24 tránsitos al año, dos por mes, sur del Atlántico al Pacífico. Y después se usó otra oferta para 18 paquetes de tránsitos una vez al mes solamente. Todos se vendieron. O sea que el mercado ahora está aceptando. ¿Se acuerdan lo que le ofrecí? La gráfica que se había regulado. Está confiando en el canal. Tenemos los espacios y apostaron literalmente al próximo año. O sea que el agua, tenemos la confianza de que va a haber agua porque si el canal está ofreciendo esos paquetes de LOTSA, que es el Long Term Allocation, este grupo de aquí, esos cuatro espacios van a estar garantizados. Pero tú dices, mira, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro que yo voy a transitar. Yo te hablo después. Perfecto, hablemos después. No pasa nada. Pero después se pone un poco más retador la situación. A los 30 días son cuando la primera opción para los barcos de LNG pueden transitar. Si vas a transitar el 15 de febrero, el 13 de diciembre, tenemos que hablar para ver si vas a querer cuando se abra la competencia. Cuando se abra la competencia, first come, first serve. Aunque si hay más de una oferta, hay que ir a competencia. Y en la competencia se usa el factor más importante que es el rango del cliente, el customer ranking. Y eso tiene un peso promediado, ponderado de 60% cuánto pagas y 40% qué tan frecuente transitas. Lo mismo ocurre en el periodo 2 y el periodo 3 vienen las subastas. Las subastas que ha sido la nota de terror en el mercado por lo que se costó. O sea, en subasta de 3 millones de dólares. Son mucha plata. Para mí, por lo menos. No sé para ustedes, pero para mí son mucha plata. No sé si hay gente que está construyendo tuberías de millones y millones. Pero eso es mucha plata para un armador y decirle, aparte de los 600 mil dólares, son 3 millones más. El canal decidió que ellos quieren ofrecer algo diferente. Pero van a mantener este espacio para poder acomodar a aquellos que llegaron sin operación. Y dicen, yo tengo que transitar. Pero lo que sí hemos notado de septiembre, octubre para acá, junto con el anuncio de Lotza, es que ha disminuido el valor de la subasta por medio. Porque la gente tiene más confianza. Hay medio pánico en el mercado porque el canal es más confiable. El canal es más viable. Ahora, ¿qué hago con toda esta información, Alexei? O sea, me ha dado un millón de preguntas y problemas. Yo, muy fácil, tú escaneas ahí y ahí van a estar todas tus respuestas. Son mis contactos. Tú escaneas ahí y me escribes porque hay muchos casos que uno no conoce de cómo funciona, qué pasa. Y esa aplicación técnica es un poco larga y realmente un poco aburrida para este foro. Antes de almuerzo es un reto que la gente no se duerme. Así que lo que podemos hacer es, nos escanean, mandan esa información y nos dicen, mira, yo estoy interesado en saber más sobre esto. Y hacemos, como hemos hecho, una llamada. Nos sentamos a hablar por Teams y conversamos con todo tu departamento comercial, operaciones, algo, para que entiendan. Pero lo importante no es que te manden basura y te pongan toda la lista de distribución. Tienes que entender lo que te voy a mandar. Y lo tengo que explicar. Como ahora, si te hablo de Lotza, ya sabes lo que estamos viendo. Así que los cambios que ha tenido el canal han sido para bien. Hay disponibilidad de espacio. Hay buenas proyecciones de agua para que le compartan al mercado que todo va a estar bien porque el canal está funcionando. Y cualquiera duda, como saben, ese sigue siendo mi contacto al slide anterior. Me pueden llamar con mucho gusto. Gracias.